Ey, Shabe La... Se aquilo la navidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin Belén, sin Belén, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tuki-tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús El lucerito mañanero ilumina mi sendero Lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tuki-tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi ukulele voy cantando y mi burrito va trotando Con mi ukulele voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús